Música Bajo la guía firme y segura, débil tempura, madre de Dios, tu larga vida ha recorrido a dos caminos de salvación. Salve iglesia centenaria, tu Dios formada de bendición, hoy tu gloria celebramos y luego amamos tu gran misión. Los muy gloriosos hijos que has dado y a ti han honrado en plenitud, fieles dichosos, mártires sabios, pastores santos, toda virtud. Salve iglesia centenaria, tu Dios formada de bendición, hoy tu gloria celebramos y luego amamos tu gran misión. Atrometido cumplir gozosa de Dios grandiosa tu voluntad, el gran ha sido tu gran acierto de abrirme puerto te ha de llevar. Salve iglesia centenaria, oh Dios formada de bendición, hoy tu gloria celebramos y luego amamos tu gran misión. Altyazı M.K. Gracias.